Música ¡Ese es DJ! ¡Hola! y 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 Aquí está el grupo Esta es una danza tradicional del estado de Michoacán Es la danza de los viejitos Y surge como una curva a los españoles Que durante la conquista Nuestra gente, los purépechas Podían bailar hasta una edad muy adultos Y los españoles no podían bailar Hasta cierta edad porque se cansaban Entonces la danza de los viejitos Surge como una burla a los españoles Mezclada con los rituales prehispánicos De los purépechas Y la religión que nos invulgaron Los conquistadores Más o menos ¡Aquí está! ¡Ahhh! y este aplauso para que se animen a zapatear y este aplauso para Axel ya aprendió a zapatear yo creo que se lo merece y doble y no es michoacano este es el estado de México este aplauso espero y algunos de los que están más aquí presentes inviten a tus niños en la danza les ayuda al desenvolvimiento emocional a controlar el público y atender un mayor control en los espacios y este aplauso no se nota y vamos a patear a Axel con ganas con ganas con ganas y con ganas y con ganas y bueno esta fue la participación de los pequeños nuevamente invitados el grupo de las niñas adolescentes está conformado por niñas de 11 a 18 años y disfruten y disfruten invitar a los jóvenes ellas van a bailar una estafa del estado de Michoacán también se nota que soy de Michoacán verdad este región tierra caliente Juan Colorado el relámpago y terminan con la morisqueta bueno así se llaman las canciones no creen que con un plato de morisqueta ese aplauso no se nota ni que escucha no creen que con la morisqueta no creen que con un plato de 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 morisqueta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!